Hola, soy Ferry, espero que estén muy muy bien. El video de hoy me tiene muy feliz y emocionada. Uno, porque es el primer video navidad de este año, como pueden ver en el fondo. Y dos, porque para hacerlo me tocó hornear muchísimo todo el día de ayer. Cosa que me pone muy feliz porque para mí cocinar es como una terapia. Como pueden ver en mi Snapchat, de seguro si me siguen ahí. Así que como ya les dije, hoy vamos a cocinar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a preparar cuatro tipos de galletas navideñas fáciles, prácticas y que les van a encantar a todos, porque yo creo que no hay persona a la que no le guste que les regalen comida, incluyo a mí. Y lo más padre es que son fáciles de hacer, porque yo creo que a nadie le gusta pasar todo el tiempo en la cocina, sobre todo en estas fechas que son por estar con nuestra familia y nuestros amigos. Así que estas recetas están hechas con galletas de cajita de harina ya preparada, pero les voy a enseñar cómo darles un twist para que tengan como el toque especial de cada quien. Además, les voy a enseñar también una receta que es más saludable que las galletas típicas por si tienen algún amigo que le gusta cuidar lo que come o si ustedes son una de esas personas. Y como yo estas galletas las hice para regalarlas, tengo unas cajas hermosas, hermosas de Wrap It Up que les voy a dejar el link a su Instagram en la descripción, porque son regalos personalizados, envolturas personalizadas que ustedes pueden elegir para cada ser querido a la persona que les vayan a regalar. De verdad, tienen diseños súper bonitos y creo que es un buen toque para darle un regalo especial a alguien más. Entonces, espero que ustedes les guste tanto el video como a mí me gustó grabarlo. Ténganme a la mano su licita del super y vamos a empezar con las recetas. La primera receta es para estas hermosas y riquísimas galletas de Red Velvet que les prometo, les van a encantar a quien se las den. Vamos a necesitar harina para pastel de Red Velvet, un tercio de taza de aceite vegetal, dos huevos, azúcar glas, aceite en aerosol y un poquito de harina. Lo que vamos a hacer es poner todos nuestros ingredientes en un recipiente para batidora, o sea, la harina, los huevos y el aceite vegetal. Y esto lo vamos a batir a velocidad baja o lo pueden igual mezclar con una espátula si no tienen batidora, no pasa nada, hasta que se interren todos los ingredientes muy muy bien y veamos este color rojo del Red Velvet que nos encanta. Y después ya nos podemos llevar nuestra masa para hacer las galletas. Hay que poner primero un poquito o mucho azúcar glas en un plato y después con una cuchara tomamos lo que le quepa de masa y la aventamos literalmente encima del azúcar glas porque no se puede manejar la masita, está muy pegajosa. Entonces la cubrimos súper bien con azúcar glas hasta que no se pegue y hacemos lo mismo con toda la masa hasta que se acabe porque el azúcar glas lo va a hacer que le dé un efecto padrísimo que probablemente ya vieron al principio, como que se rompe y se ven súper bonitas como si les hubiera caído nieve. Y cuando terminen se va a ver así su plato lleno de bolitas. Engrasamos nuestra bandeja con aceite y la enharinamos con un poquito, obviamente, de harina. Y ahora sí, como ya están más manejables las bolitas, podemos darles más forma para que queden como círculos y las ponemos encima de nuestro aceitito y de la harina. Hay que cuidar de dejar un poquito después entre cada una porque obviamente como son de pastel van a crecer y no queremos que se nos peguen. Yo puse 8 por bandeja y todo salió súper bien. Entonces ahora sí están listas nuestras galletas para irse al horno a 190 grados centígrados por más o menos 15 minutos. Cuando salen del horno quedan con este efecto padrísimo cuarteado y yo decidí ponerlas en una caja blanco y negro listas para regalarlas y se ven muy bonitas. Pasamos ahora a estas galletas de azúcar con lunetas que a mí se me hace que parecen esferas, así que están perfectas para esta época. Súper coloridas y además buenísimas. Los ingredientes que vamos a necesitar son la harina para galletas de azúcar, un huevo, mantequilla suavizada, lunetas, aceite en aerosol y un poquito de harina. Vamos a hacer otra vez el mismo proceso de poner todos los ingredientes en un recipiente para batir o mezclar que es la harina, el huevo y la mantequilla y los batimos súper bien a velocidad baja hasta que esté todo muy bien integrado y no haya ingredientes salidos ni de sobra. Engrasamos nuestra bandeja con un poquito de aceite y también harina y ya podemos empezar a preparar las galletas. Con una cucharita vamos a tomar mezcla y la vamos a hacer bolita hasta que esté todo integrado y no se vean grietas. La planamos un poquito y la ponemos encima de la bandeja. No hay necesidad de que la planen muchísimo porque estas se van a extender y van a tomar la forma bonita que todos queremos. Y ahora llego a la parte más divertida que creo que es la que a todos nos gusta que es decorar las galletas. Yo usé lunetas, ustedes pueden usar cualquier dulce que quieran pero a mí me encanta cómo se ven aparte de que salen súper buenas. No pasa nada, si quedan muy pegadas porque como les digo las galletas se extienden entonces las lunetas o los dulces se van a terminar acomodando. Y ya que las acaben se van a ver algo así, yo puse 8 y se van al horno a 190 grados centígrados por más o menos 15 minutos. Cuando están listas quedan doraditas y súper crujientes y no me digan que no se ven hermosas. No podían faltar las galletas de chocolate y estas están rellenas de Nutella así que no podemos pedir más. Necesitaremos harina para galletas de chispas de chocolate, un huevo, una barrita de mantequilla suavizada, Nutella, aceite en aerosol y poquita harina. Volvemos a hacer lo mismo, ¡qué sorpresa! Ponemos todos los ingredientes en un recipiente, la harina, el huevo y la mantequilla y batimos a velocidad baja hasta que se integre. No pasa nada con las chispas de chocolate, no se deshacen, no se preocupen. Y después se ve así, súper bonito, ojalá pudieran oler a lo que olía esto cuando lo estaba preparando. Engrasamos y enharinamos nuestra bandeja para que no se vayan a pegar las galletas y ahora sí nos vamos al proceso de preparación. Hay que ponernos primero un poquito de harina en nuestras manos porque la masa está muy pegajosa y no queremos que se nos pegue. Ponemos también harina encima de la galletita o la que va a ser una galletita y le empezamos a hacer bolita, la aplanamos para hacerle como un campito para la Nutella y después con una cucharita o un cuchillo ponemos un poquito de Nutella en el centro, no hay que poner mucha porque si no se va a desbordar. Y ahora sí podemos empezar a cerrarla. Hay que tener mucho cuidado obviamente de que no se vaya a salir la Nutella y si creen que les falta masa pueden agarrar poquito más, la cubren y empiezan a unir todos los bordes. El punto es que podamos hacer una bolita sin que se nos vaya a salir la Nutella o que explote cuando se esté horneando. Y ya que está lista podemos ponerle una bandeja y seguirle con el resto de la masa. Estas quedan un poquito más grandes porque como hay que cerrarla sin que se salga la Nutella utilizamos más masita, entonces yo puse solamente 6 por bandeja porque crecen muchísimo y me daba miedo que se pegaran y se fueran a ver feas. Ya que están listas se pueden ir al horno a 176 grados centígrados, también más o menos por 15 minutos. Como pueden ver quedan enormes con el centro de Nutella y la persona a la que le den estas galletas va a ser muy feliz. Por último tengo para ustedes unas galletas saludables de chispas de chocolate que no se dan ni cuenta de que son medio fit porque salen deliciosas. Por último vamos a utilizar harina de avena que es avena licuada hasta que se hace polvito, un huevo, aceite de coco, azúcar morena, polvo para hornear, vainilla, canela y chispas de chocolate. Las cantidades exactas se las dejo en la descripción. Otra vez ponemos todos los ingredientes que ya les mencioné en un recipiente para batir o mezclar, estas se pueden hacer de cualquier manera. Y batimos o mezclamos a velocidad baja, se mezclan súper rápido, son súper fáciles de hacer, pero como ven la masa es más seca. Después agregamos nuestras chispas de chocolate y las integramos muy bien con una espátula para que no se rompan. Vamos a engrasar nuestras bandejas únicamente con un poquito de aceite en una servilleta, aceite de coco obviamente, y ya podemos pasar a hacer las galletas. Con la misma cuchara que estuvimos usando en las demás recetas, tomamos masa y la apretamos muy muy bien para que no se vaya a deformar la galleta ni que se vaya a caer la masa porque les digo es más seca. Ya que las hagamos quedan así y tengan en cuenta que muy probablemente el tamaño del que las hagan es el tamaño del que van a quedar, no crecen mucho, no se extienden, entonces como las quieran más o menos háganlas. Yo al principio puse tres filas por cada bandeja, pero después no quería que se pegaran y las pasé de que dos filas por cada una se van al horno a 176 grados centígrados por más o menos 14 minutos, pero hay que checarlas. Estas galletas personalmente son mis favoritas y a todos en mi casa también les encantaron, tienen que probarlas. Eso fue todo por este video, por favor si hacen alguna de las galletas mándenme una foto a alguna de mis redes sociales que están en la descripción. Los quiero mucho y nos vemos en el siguiente video.